antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos en este caso con el opening de bueno del anime que bueno recién empezamos y no me sé el nombre todavía se llama susuki y aguas y sucesivamente no escuchado ninguna vez y también supuestamente que no escuchan así que es anime nuevo completamente para mí no sé de qué mirar trata no sé que nada así que nada vamos a ver con este caso con lo bien 3, 1, pa a ver ok los llanos de la boticánea como qué vengor en general si se parece a Shakira la voz ¿no? Shakira ¡El piano! ¡Usa huevón! ¡Qué bueno! ¿Sube? ¡Uaú! ¡Uaú! ¡Pero! ¡Hsta frase está muy buena ¿eh? Como la alarga y ahora el solo de guitarra qué temazo ahora maestro perfecto para escribir la primera vez que lo escucho pero es un tema totalmente la cantidad de instrumentos que ha tenido ahí tanto ahí como tal el piano la cantidad de solitar la batería así así que tiene un chingo de cambios ha tenido un chingo de cambios en cuanto a en cuanto a variaciones y demás y me ha gustado mucho la voz de hecho me recuerdo un poco de shakira como tan en los aspectos los colos hay muy bonito como tal nada y ha sido increíble ya de primera la primera escuchando como tal no sé no sé cómo tal pero me ha gustado muchísimo haciendo que ha tenido todo perfecto y realmente la animación también no me fijaba mucho pero os he visto que está muy fluido en esa parte así que bueno por lo menos para mí este es un 9 10 un 9 10 para mí esta canción no se esté open y totalmente disfruta mucho si ya me genera comentar con impresión tan buena de primeras es que si más lo escucho creo que me gustará mucho más para mí un 9 10 está potente así que solamente si tienen en este capítulo ya va alinear el ending después de vídeo así que ya veremos como tal el en y después hasta aquí como tal la reacción no ven y para mí 9 10 ahora sí vamos a ver este caso el ending saben por qué porque vino el capítulo y una vez continuó con la línea a ver qué tal está el open y la verdad el open y estuvo buenísimo el open como tal estuvo increíble igual y a ver vamos a ver dónde se leen y a ver qué tal está no nos entregamos uno para está volando clásico de los cendis ser chill no o la voz o ¡Qué buena canción! ¡Está bueno, Lenny y el Operi! Es para levantar las manos y girar así. ¡Oh! De hecho, no sé por qué la voz de la cantante me... ¡Oh! ¡La hundo, qué bonito! ¡Oh! Me recorroga a mí, no sé por qué. El ending. Hasta aquí, como tal, el ending. Prueba. La opinión de la mente es mejor, pero el ending no está nada mal, ¿eh? Tiene buena voz, como tal, está decente, está decente. Y como tal, hasta aquí el ending, que quiero que te diga, a ver, como tal, he escuchado la voz, como tal, lo que me ha sorprendido, como tal, ha sido la melodía de la voz. La voz, como llegan algunos agudos, y como tenía ese ritmo súper tranquilo, de chill, un clásico ending. Pero como tal, ahí, la voz para mí, y cómo lo reventó en esa parte, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, literalmente. Voy a meter un 7.518, sinceramente la voz está muy potente, pero le voy a comentar, para mí, un... Le voy a ver, en este caso, un 7. Un 7.5, un 7.5, un 7.5, un 7.5 de ending. Y nada, como siempre, ya vemos aquí los Open Ingenie y nada. Y nada, hasta aquí el vídeo. Y nada, hasta aquí el vídeo.